Nosotros amamos a nuestra gente también. Esta es la idea. ¿Cuál es la idea? De que ellos revienten la sangre. Esta es la idea. Ah, los gays no pueden entrar aquí. Ya nosotros dirigimos no al matrimonio gay. Y punto. Ya, ya nosotros dirigimos no al matrimonio gay. Que allá puedan hacer cosas gays, bravos con nosotros. No nos vamos a dejar entrar. ¿Por qué no se les puede permitir entrar una... No, ¿y por qué vamos a dejar entrar ellos? Porque son gays. ¿Y por qué no van a entrar al pueblo entero? ¿Panameños? No, ellos son gays. ¿La diferencia de un gays? ¿Ellos no pueden entrar? No, no señor.